Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a trabajar el título 6 del texto refundido del Estatuto Básico del Ampliado Público Las situaciones administrativas entre el artículo 85 y 92 Según el artículo 85 nos dice que como situaciones administrativas tenemos sólo 5 Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, excedencias y suspensión de funciones Pero esto no es del todo cierto porque dentro de las excedencias hay 5 Por interés particular, por agrupación familiar, por cuidados familiares, por violencia de género y por terrorismo Con lo cual tenemos realmente 9 situaciones administrativas Pero es que este vídeo no se nos quedaría completo si no añadimos aquí las situaciones del Real Decreto 36595 Que se aprueba el reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles del Estado En este Real Decreto hay 11 situaciones administrativas Unas coinciden con el Estatuto Básico y otras sólo están reguladas aquí Y como creo que vamos a hacer un vídeo bastante completo sobre este asunto He decidido que vamos a unirlas todas, nos vamos a venir arriba Y vamos a hacer las coincidentes y las no coincidentes Y vamos a hablar de todas ellas Y en total vamos a ver 13 situaciones administrativas Servicio activo, servicios especiales, servicios de otras administraciones públicas Mezclado con servicio en comunidades autónomas La expectativa de destino, la excedencia forzosa La excedencia voluntaria por interés particular La excedencia voluntaria por agrupación familiar La excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público La excedencia voluntaria incentivada La excedencia por cuidados familiares Por razón de violencia de género Por terrorismo Y por último, la suspensión de funciones Así que, nos vamos a venir arriba Agarraros, que comenzamos Servicio activo, regulado en el artículo 86 del EB Y en el artículo 3 del Real Decreto 365 Se hallarán en esta situación de servicio activo Quienes presten servicio en su condición de empleados públicos Y no les corresponda que hayan otra situación administrativa Otra situación administrativa como puede ser Pues una excedencia, una suspensión de funciones Una expectativa de destino Lo que se os ocurra dentro de las múltiples situaciones administrativas que tenemos ¿Vale? O sea, que esto significa que el servicio activo es la situación normal o ordinaria Que tenemos los empleados públicos Además, mientras nos encontramos en esta situación Gozamos de todos los derechos y deberes que tenemos reconocidos como tales De esos y deberes que ya hemos visto en los vídeos anteriores Pues, por ejemplo, principios éticos, los permisos Lo que sea, ¿vale? Los tenemos todos El EBEP acaba pronto Y ahora nos tendríamos que pasar al artículo 3 del Real Decreto 365 Que nos da un listado de las situaciones en las que un empleado público se encuentra en servicio activo No las vamos a ver todas Nos vamos a quedar con las necesarias para el examen La primera de ellas es cuando se desempeña un puesto de trabajo conforme a la relación de puesto de trabajo O sea, conforme a las RPTs Si nosotros estamos ocupando un puesto de trabajo que está en nuestra RPT Que además está incluido dentro del grupo, su grupo de clasificación que nos corresponde Y dentro de los niveles que también nos corresponden Ningún problema Servicio activo ¿Vale? Esa es una Otra la tenemos en el C Cuando se encuentra ocupando un puesto en comisión de servicio Aquí es importante La comisión de servicio se considera servicio activo Más de una vez nos intentan confundir los supuestos prácticos con este tema ¿Vale? Otra es la que tenemos en la I Durante el plazo posesorio en un procedimiento de provisión de puestos O sea, en un concurso, en una libre asignación o en una movilidad Durante el plazo de posesión del nuevo puesto de trabajo que se ha conseguido Ese tiempo se considera servicio activo ¿Vale? También tenemos en la J Las dos primeras fases de la reasignación de efectivos Nos acordamos, aunque la desarrollaremos más adelante con la expectativa de destino Nos acordamos que la primera fase de la reasignación de efectivos son seis meses Y la segunda tres Durante ese tiempo, que no es culpa del funcionario encontrarse en esta situación Porque es por una supresión o modificación de su puesto de trabajo Se considera servicio activo Lo remarco mucho porque los supuestos prácticos aquí también es que nos la intentan colar La reasignación de efectivos como tal es servicio activo Y por último, la última vez que quiero repasar es la cesación progresiva de actividades Que también se considera servicio activo ¿Vale? Pues aquí hemos acabado esta situación administrativa Pasamos a la siguiente Servicios especiales Lo tenemos regulado en el artículo 87 entre B Y entre los artículos 4 y 9 del Real Decreto 365 Y vamos a mezclarlos un poquito ¿Vale? Lo primero, nos vamos a quedar con el listado de las situaciones de servicios especiales Que viene en el 3B ¿Vale? Obviamos la que viene en el Real Decreto Nos quedamos única y exclusivamente con la del 3B Porque es la que nos pregunta en el examen Vamos a echarle un vistazo La primera de ellas Se considera en servicios especiales cuando sean designados miembros del gobierno O órganos de gobierno en las comunidades autónomas Las ciudades de Ceuta y Melilla Miembros de las instituciones de la Unión Europea O organizaciones internacionales ¿Vale? Una Cuando sean autorizados para una misión por un periodo determinado superior a seis meses Ojo, muy importante Superior a seis meses En organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras O en programas de cooperación internacional ¿Por qué es tan importante esto? Porque por debajo de los seis meses Se considera comisión de servicio Comisión de servicio, servicio activo Por encima de los seis meses En temas públicos extranjeros Servicios especiales ¿Vale? Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos En organismos públicos o entidades Asimilados a un rango administrativo de alto cargo Asimilado a alto cargo Servicios especiales Adscritos al Tribunal Constitucional Defensor del Pueblo Tribunal de Cuentas Servicios especiales Cuando accedan a la condición de diputado Senador de las Cortes O miembro de la Asamblea Legislativa De las Comunidades Autónomas Ya que hay un matiz Si perciben retribuciones periódicas Por la realización de esa función Servicios especiales ¿Vale? Además Cuando desempeñan cargos selectivos retribuidos Y con dedicación exclusiva En las asambleas de Ceuta y Melilla O en las entidades locales También Cuando desempeñan responsabilidades Como órganos superiores Y directivos municipales O responsabilidades de los miembros De los órganos locales Bien Servicios especiales ¿Formen parte del Consejo del Poder Judicial? O temas de justicia En las comunidades autónomas Servicios especiales ¿Órganos constitucionales? Cualquiera de ellos Servicios especiales Personal eventual Muy importante Personal eventual Para ocupar puestos Puestos con funciones Expresamente calificadas De confianza O asesoramiento político Y no opten por permanecer La situación de servicio activo Ojo Que se puede optar ¿Vale? Lo mismo que Si por ejemplo Eres un alcalde Y no recibes No tienes dedicación exclusiva O una retribución periódica También puedes Pues estar en servicio activo Mientras estás desempeñando esa función O cuando cumple las dos cosas Te vas a servicios especiales Lo mismo aquí ¿Vale? Personal eventual Con funciones expresamente calificadas De confianza O asesoramiento político Y no opten por permanecer La situación de servicio activo ¿Vale? Cuando adquiera la condición De funcionarios En organizaciones internacionales Servicios especiales Designados asesores De las cortes O la asamblea legislativa Servicios especiales Y cuando sean activados Como reservistas Para apretar servicios A las fuerzas armadas Este es un clásico Porque siempre nos acordamos De él Servicios especiales Ya tenemos el listado completo Y nos quedamos el listado completo Con el tema del EBEP Ahora vamos con las condiciones especiales Y nos vamos a mover Entre la norma base Que es el EBEP Y entre el Real Decreto T65 Pero nos vamos a quedar con líneas La primera El pase a la situación De servicios especiales Se puede declarar De oficio O a instancia de interesado Como acabamos de ver ¿Vale? Se perciben las retribuciones Del puesto que se ocupa Y no la del puesto Que dejas como servicio activo Eso sí Vas a estar cobrando Los trienios Que tengas reconocidos ¿Vale? El tiempo Que estás en la situación De servicios especiales Computa para todo Ascensos Trienios Promoción interna Derechos del régimen De la seguridad social Todo ¿Vale? Todo el tiempo que estés En servicios especiales Cuenta para todo Para la consolidación del grado Lo que se te ocurra Vale para todo ¿Vale? Ahora Finalizamos la situación En servicios especiales Y hay que solicitar El reingreso Al servicio activo ¿En qué plazo Vamos a solicitar Ese reingreso? En el plazo máximo De un mes Si no lo hacemos En el plazo máximo De un mes Una vez finalizada La situación De servicios especiales Nos vamos A una excedencia Voluntaria Por interés particular Que ahora luego la veremos Y además que ya sé Que la conocéis Salvo Que seas diputado Senador Miembro de la asamblea Legislativa De las comunidades autónomas O del parlamento europeo Que puedes permanecer En esta situación De servicios especiales Hasta la constitución De las nuevas cámaras ¿Vale? Y luego con las nuevas cámaras Pues bueno Si te renovan el mandato Continúan servicios especiales Si no solicitas En el plazo de un mes La vuelta al servicio activo ¿Vale? Lo que nos dice el EBEP Es que se tendrá derecho Al menos A reingresar Al servicio activo En la misma localidad En las condiciones Y con las retribuciones Correspondientes A la categoría Nivel y escalón De carrera Consolidado ¿Vale? El EBEP aquí Es muy bueno Porque vuelves De servicios especiales Y vuelves con todo Carrera Nivel Todo consolidado A un puesto de trabajo En la misma localidad ¿Vale? Ahora tenemos que hacernos La pregunta es ¿Cómo era tu puesto anterior? ¿Vale? Si tu puesto anterior Antes del pase La situación de servicios especiales Era un puesto definitivo Vuelves a un puesto definitivo De mismo nivel Y similares retribuciones Mismo ministerio Mismo municipio ¿Ves? Aquí ya estamos mezclando Entre el EBEP Y el Real Decreto Aquí matiza El EBEP decía localidad Aquí ya matiza Mismo ministerio ¿Vale? O sea que entre los dos Vas a volver seguramente Seguramente no A la misma localidad Y al mismo ministerio Con todo lo que traes Consolidado De servicios especiales Ese es Si tu puesto era definitivo Si antes de pasar La situación De servicios especiales Ibas con un puesto De libre asignación Se te adjudicará A la vuelta Un puesto con carácter Provisional En tanto no se obtenga Otro con carácter definitivo De igual nivel Y similares retribuciones En el mismo municipio Aquí no habla de ministerio Municipio ¿Vale? Eso sí Mientras se asigna Otro de carácter definitivo ¿Qué va a ser? Pues en unos procedimientos De provisión Un concurso Otra libre asignación O lo que sea ¿Y qué ocurre Si habías accedido Al puesto de libre Al puesto de servicios especiales Desde un puesto Que no llevaba Reserva de puesto de trabajo? Pues cada vuelta Tampoco tienes Reserva de puesto de trabajo Y va a ocurrir Algo parecido A lo que ocurre Con la libre asignación Que va a ser Un puesto provisional Que en el mismo municipio Ministerio No se sabe Y que tendrás que Concursar Para conseguir Uno definitivo ¿Vale? Con esto acabaríamos Con las condiciones Reales Que nos hacen falta Para el examen En el tema De la situación Administrativa De los procedimientos especiales Pero no me voy a quedar Con las ganas De contaros Lo que es El grado 33 Como sabéis Y hemos estudiado Aunque podemos repasar Lo que son Los empleados públicos Sus grados Van desde el 1 Al grado 30 ¿Vale? ¿Y qué es esto El grado 33? Que me he sacado yo De la manga Fijaros Vamos al artículo De los servicios especiales Que tenemos en el B En el apartado 3 Un poquito a mitad de párrafo Y dice lo siguiente Os lo voy a leer textual ¿Vale? Tendrán asimismo Los derechos Que cada administración pública Puede establecer En función del cargo Que haya originado El pase a la mencionada situación En este sentido Las administraciones públicas Velarán para que no haya Menos cabo en el derecho A la carrera profesional De los funcionarios públicos Que hayan sido nombrados Altos cargos Miembros del Poder Judicial O de otros órganos Constitucionales O estatutarios O que hayan sido elegidos Alcaldes Retribuidos Y con dedicación exclusiva Presidentes de diputaciones O de cabildos O consejos insulares Diputados O senadores De las cortes Y miembros de la asamblea Legislativa De las comunidades autónomas Punto Como mínimo Estos funcionarios Recibizarán el mismo tratamiento Que la consolidación de grado Y esta es la palabra importante Consolidación de grado Y conjunto de complementos En el que se establezca Quienes hayan sido Hayan sido Directores generales U otros cargos superiores De la correspondiente Administración pública Paco ¿Qué narices nos has contado aquí? A ver Lo que os estoy diciendo Es que el grado 33 Conocido como tal Vale Que esto No existe El grado 33 Es que si tú has sido Un diputado de las cortes Un senador Un miembro de las asambleas De las comunidades autónomas Alcalde Retribuido Y dedicación exclusiva Ya has pasado Más de dos años Ocupando ese puesto de trabajo Cuando vuelves Al servicio activo Da igual En qué grupo O subgrupo De clasificación Te encuentres C2 C1 Que tu nivel De complemento De destino Se va a reconocer Previa solicitud Como el de un director general Ojito con el tema Vale ¿Y de dónde te has sacado El nombre De grado 33? Pues esto Tiene historia El grado 33 Viene porque Esta situación Este apaño Que hicieron Viene en el artículo 33 De la ley De presupuestos Generales De 1991 Os pongo en la descripción Del vídeo Os pongo ahora El enlace A esa norma Que el artículo 33 Decía lo siguiente Modificaciones del régimen Personal funcionario En el apartado 2 Los funcionarios de carrera Que durante más de dos años Continuados O tres con interrupción Esto nos suena Desempeñen O hayan desempeñado A partir del 5 de julio Del 77 Puestos en la administración General del estado O en la seguridad social Comprendidos en el ámbito De aplicación De la ley 2583 Sobre incompatibilidades Exceptual los puestos de gabinete De inferioridad De directores generales Percibirán Desde su reincorporación Al servicio activo Y mientras Se mantengan En la situación O sea En la situación De servicio activo El complemento De destino Correspondiente A su grado personal Incrementado En la cantidad necesaria Para igualarlo Al valor del complemento Del destino Que la ley De presupuestos generales De cada año Fija anualmente Para los directores generales OLE Esto significa Lo que acabamos de hablar Que cuando vuelves Siendo de cualquiera De estas condiciones De servicios especiales Senador Ministro Alcalde Alcalde Porque digo Haceros alcalde De vuestro pueblo Durante dos años O tres con interrupción Y a la vuelta Como señores y señoras A la vuelta Se solicita Y tu complemento De destino Da igual que estés Ocupando un nivel 15 Va a ser Igual que el del director general Esto ha sido Un poco ampliación Es que Me quedaba La gana De que Si no os lo contaba Se me iba a hacer bola ¿Vale? Pero bueno Nos volvemos al principio Del vídeo Nos leemos bien Y nos aprendemos Realmente el listado De servicios especiales De la situación De servicios especiales Y nos acordamos Que computa para todo Y que una vez finalizado La solicitud Es el plazo máximo De un mes Y si no lo necesitamos En tal Nos vamos a una Excedencia voluntaria Por interés particular ¿Vale? Pasamos a la siguiente Situación administrativa Servicio En otras administraciones Públicas Regulado En el artículo 88 del REB Y Lo vamos a unir Con el servicio En comunidades autónomas Regulado En el artículo 10 y 11 Del 365 ¿Por qué? Porque dicen exactamente Lo mismo Y es la misma Situación administrativa Así que nos vamos a quedar Prácticamente con todo Lo que dice el REB Salvo algún pequeño Matiz del real decreto ¿Vale? Fijaros Y aquí vamos a subrayar Un poquito Los funcionarios de carrera ¿Vale? Solo los funcionarios de carrera Que en un proceso de Y aquí es la diferencia De transferencias O Por los procedimientos De provisión O sea que hay dos formas De acceder a esta situación De servicio En nuestras comunidades autónomas Que es o por transferencias O por un procedimiento De provisión Obtengan destino En una administración Pública distinta Pasarán a la situación Administrativa De servicio En otras administraciones Públicas ¿Vale? De funcionarios de carrera Y ahora Transferidos Por un proceso de transferencias ¿Qué significa esto? Bueno Pues que empleados de la AGE Los transfieren Directamente a las comunidades autónomas Por los procedimientos que sean ¿Vale? Se transfiere Y la otra Es la provisión Que esos funcionarios Han solicitado Por un concurso Una libre asignación Un procedimiento de movilidad Tener un puesto En esa comunidad autónoma ¿Vale? Entonces ¿Cuáles son las diferencias? Pues básicamente Ninguna Las dos situaciones Por transferido O por provisión Pasan al servicio activo En la comunidad autónoma Mantienen En la administración de origen El servicio En otras administraciones públicas Pueden participar En los concursos Y demás De su administración de origen Si alguna vez vuelven Los transferidos Es raro Pero sobre todo Los de provisión Si alguna vez vuelven A su administración de origen Se les considera todo Como servicio activo La consolidación El grado Los trienios Etcétera Todo ¿Vale? Se le computa para todo La diferencia fundamental O raíz Que yo veo Es en la sanción De separación del servicio Si es un funcionario Transferido Pasa Íntegramente A esa comunidad autónoma Y la sanción disciplinaria De la separación del servicio La firma El órgano competente De la comunidad autónoma El órgano máximo Que hay en la comunidad autónoma En ese momento Firma la sanción De separación del servicio ¿Vale? Si es por provisión Quien firma La sanción De separación del servicio Es el ministro Competente De la administración De origen Que había dejado En servicio En otras administraciones públicas Esa es la diferencia Que yo veo fundamental Por lo demás Las dos situaciones administrativas Que siempre hay un poquito De duda en este tema Son exactamente las mismas Y si nos van a preguntar Sobre algo Va a ser Sobre la que tenemos En el EB ¿Vale? Servicio En otras administraciones públicas No os compliquéis la cabeza Pasamos A la siguiente situación Administrativa Expectativa De destino Regulada Única Y exclusivamente En el real Decreto 36595 En su artículo 12 ¿Vale? Esta situación administrativa Tiene fondo Así que vamos a echarle un vistazo Fijaros lo que nos dice Nada más empezar Los funcionarios afectados Por un procedimiento De reasignación de efectivos Que no hayan obtenido Puesto En las dos primeras fases De la reasignación De efectivos Previstas en el artículo 20.1G De la ley 3084 De medidas para reforma De función pública Se pasarán a la situación De expectativa de destino Ostras La ley 3084 Artículo 20.1G Voy a echarle un vistazo A esas dos primeras fases De reasignación de efectivos A ver qué es ¿Vale? Lo primero Antes de empezar La reasignación de efectivos Como ya hemos visto Servicio activo Aquí no nos pueden pillar Lo tenemos que tener claro ¿Vale? La reasignación de efectivos Servicio activo Y ahora vamos a ver Esas dos primeras fases Es como consecuencia De la supresión Del puesto de trabajo Por un procedimiento De plan de empleo O sea Esto es Que el empleado público De repente Se encuentra Que no tiene puesto de trabajo Porque ha desaparecido De la RPT Entonces La administración Tiene el deber De buscar un puesto de trabajo Para ello Tiene dos fases La primera Se va a buscar Un puesto En el mismo ministerio En el mismo municipio Voluntario En un municipio Distinto Va a percibir Las retribuciones Íntegras Porque está en servicio Activo Y puede permanecer En esta situación Un máximo De seis meses ¿Vale? Durante los seis primeros meses En el mismo municipio En el mismo ministerio La administración Tiene que buscarle Un puesto de trabajo A ese empleado público Que no lo consigue Vamos a la segunda fase En la reasignación De efectivos Ya dejamos El ministerio En concreto Y pasamos A cualquier ministerio O cualquier organismo En el mismo municipio Voluntario En cualquier otro municipio Va a seguir Percibiendo Las retribuciones Íntegras Porque sigue En servicio activo Pero aquí La diferencia Es que La duración De esta segunda fase Es de tres meses ¿Vale? No consigue puesto Ni en la primera fase De seis meses Ni en la segunda De tres Bien Entonces ahora sí Ahora sí que pasamos De una situación De servicio activo En la fase De reasignación De efectivos A una expectativa De destino Que esta sí que es Una situación Administrativa distinta ¿Vale? Se adscribirán Estos empleados públicos Que no tienen puesto De trabajo Al ministerio De administraciones públicas Según nos dice El real decreto 365 Actualmente Y agosto de 2021 Política Ministerio de política Territorial Y función pública Corresponde A la secretaría De estado De función pública Efectuar el pase De la declaración Y el cese En esta situación Administrativa Aquí Están obligados A aceptar Puestos de trabajo De características Similares A las que desempeñaban En servicio activo En la provincia ¿Vale? Ya cambiamos De municipio A provincia En cualquier ministerio Y en cualquiera De sus organismos ¿Vale? Fijaros que ya se amplía Mucho el marco También están obligados A aceptar Los cursos Y a participar En los concursos Que sean Cursos de capacitación O concursos Que hayan relacionados Con su puesto de trabajo O puesto similar ¿Vale? El incumplimiento De esta situación O sea No aceptar El puesto En la provincia De cualquier ministerio No ir a cursos O no participar A los concursos Que se convoque Y esté obligado A participar Pasa automáticamente A la situación De excedencia Forzosa ¿Vale? Ojo con esto Porque pasamos De una Reasignación De efectivos Seis meses Primera fase Segunda fase No consigue Un puesto de trabajo Pasamos a una Expectativa de destino ¿Vale? Que se le está buscando Un puesto A nivel de provincia Y tiene que estar Obligado a participar En los cursos Y en los concursos Que salgan Pero ahí si dice Que no acepta el puesto O que no va al curso O a concursos Pues nada Chico No lo has aceptado A excedencia Forzosa ¿Vale? Retribución Que va a percibir El empleado público Mientras se le está buscando El puesto de trabajo Pues va a percibir Las retribuciones Básicas Completas El complemento De destino El 100% Y el específico Del puesto de trabajo Que desempeñaba El 50% O sea Básicas 100% de destino 50% específico Tiempo máximo Que puede permanecer En esta situación Mientras la administración Pública Le busca Un empleo Un año ¿Vale? 6 meses 3 meses No se le encuentra nada Cambiamos de situación Administrativa Expectativa de destino Máximo Un año ¿Vale? Mismo ministerio En la primera fase Cualquier ministerio En la segunda Obligatorio En el municipio En las dos primeras fases Voluntario En los siguientes Retribuciones Completas Cambiamos Expectativa de destino Ya diciendo Provincia Obligatorio Retribuciones 100% de básicas 100% de destino 50% específico Y el plazo máximo Un año No has cumplido Con las condiciones Que se te daban O ha pasado ese año Y no se te ha encontrado Un puesto de trabajo Nos pasamos A otra situación Administrativa distinta Excedencia Excedencia forzosa Excedencia forzosa Al igual que ocurre Expectativa de destino Solo la tenemos regular En el real Decreto 365 En este caso concreto En el artículo 13 Bien A la excedencia forzosa Se llega De dos formas La primera de ellas Desde la expectativa De destino Como ya hemos visto En el plazo De un año No nos han asignado Un puesto de trabajo O no hemos aceptado Ese puesto de trabajo A nivel provincial O no hemos ido A los cursos O a los concursos A los que se nos ha convocado No cumplimos Con las condiciones Automáticamente Nos dan el pase Excedencia forzosa Esa es la primera De las causas La segunda De las causas Es que hayamos sido Declarados En una situación De suspensión De funciones Sin reserva De puesto de trabajo Y se solicita El reingreso Una vez terminada La sanción Si en el plazo De seis meses La administración No me ha Dado un puesto De trabajo Paso a la situación De excedencia forzosa ¿Vale? Las dos causas Expectativa de destino Suspensión de funciones Sin reserva de puesto En el plazo De seis meses Bien En esta situación Administrativa Estamos obligados A aceptar Cualquier puesto De trabajo En cualquier ministerio Bien Y nos preguntamos ¿Dónde? Pues aunque no lo matice La ley Entendemos perfectamente Que es a nivel nacional Porque si de la Resignación de efectivos Estábamos en el mismo Municipio Voluntario En el siguiente En la expectativa De destino Estábamos en la provincia En la excedencia forzosa Ya pasamos A nivel nacional ¿Vale? Y en cualquier ministerio Si no aceptamos El puesto de trabajo Nos vamos Automáticamente A excedencia voluntaria Por interés particular Porque aquí Entiende la administración Que si te están dando Un puesto Y no lo aceptas Pues que no lo quieres Excedencia voluntaria Por interés particular También tenemos La obligación De participar En los cursos O los concursos A los que se nos convoque Si no vamos Lo mismo Excedencia voluntaria Por interés particular Por lo demás En la excedencia forzosa En la excedencia forzosa O los excedentes forzosos No podrán desempeñar Puestos de trabajo En el sector público Bajo ningún tipo De relación Funcionarial O contractual Ya sea de naturaleza Laboral O administrativa En caso de que lo hagan Pasan a una situación De excedencia voluntaria Y aquí lo dejamos Con matices Yo no entraría En este aspecto Simplemente me quedaría Con la primera fase No pueden desempeñar Puestos en el sector público Bajo ningún tipo De relación Funcionarial O contractual Laboral O administrativa Vale ¿Qué retribuciones Va a tener Un excedente forzoso? Pues las mínimas Va a tener Las básicas Sueldo trienios Y las prestaciones Familiares Por hijo a cargo En caso De que se le concedan O cumpla con las condiciones Vale Pues con esto Ya tenemos La última De las situaciones Administrativas Que puede estar relacionada En un periplo De un empleado público Que viene Por un lado Desde una Reasignación de efectivos En las dos primeras fases Pasando por una expectativa Y llega forzosa O en una suspensión De funciones En la que no se le ha asignado Un puesto En seis meses Y acaba aquí Vale Si lo acepta Perfecto Ya tiene un puesto De carácter definitivo Que no lo acepta A excedencia voluntaria Por interés particular Mientras está en esta situación Y la administración pública Le está buscando Un puesto de trabajo Retribuciones básicas Y PF Bien Nos vemos Nos vemos No Vamos a la siguiente Situación administrativa Excedencia voluntaria Por interés particular Regulada En el artículo 89 2 del EB Y también En el artículo 16 Del Real Decreto T6.5 Con esta situación Administrativa Vamos a ser bastante esquemáticos Para que no nos confundamos Podemos acceder A esta situación O podemos llegar a ella De dos formas La primera De oficio La segunda A solicitud Interesado De oficio Cuando se incumple La obligación De solicitar El reingreso Al servicio activo En cualquiera De las situaciones Administrativas Que tienen Una duración máxima Pues por ejemplo Servicios especiales La excedencia voluntaria Por interés particular De aceptar De aceptar O denegar Dependiendo Como esté Nuestro trabajo Y nunca No la van a aceptar O siempre Se la van a denegar Cuando se declare O se instruye Un expediente disciplinario En ese funcionario De carrera ¿Vale? Las dos condiciones Ahora ¿Qué tiempo Tenemos que pasar Mínimo En la administración Pública Y qué tiempo máximo? Mínimo Dos años Máximo No hay Tan simple ¿Vale? Mínimo dos años Máximo no hay No nos complicamos La cabeza Ahora Como es una excedencia Voluntaria Por interés particular No percibimos Retribuciones De ningún tipo Y tampoco cuenta Para antigüedad Trienios Derecho a la seguridad Social Ascenso Carrera Etcétera Etcétera No computa Para nada ¿Vale? Así que muy sencilla De oficio O a solicitud Funcionario de carrera Cinco años Necesidad del servicio Experiente disciplinario No lo van a aceptar nunca Mínimo dos años Máximo no hay Y no computa para nada Ya la tenemos Facilísima para el examen Vamos ahora A la excedencia voluntaria Por agrupación familiar Regulada En el artículo 89.3 Y 17 Del real Decreto 365 Vale Matices también Vamos a decir Lo más concreto Que podamos Funcionarios Cuyo cónyuge Matiz Cónyuge También lo vimos En los vídeos Del real decreto O sea Solo matrimonio Con papel de matrimonio Nada de pareja De hecho Nada de asimilado Nada de nada Solo cónyuge Reside en otra localidad Por haber obtenido Y estar desempeñando Un puesto definitivo Como funcionario De carrera O personal laboral Fijo Ahí nos puede intentar Confundir Funcional de carrera O personal laboral Fijo Cónyuge Que resida En otra localidad ¿Vale? Tiempo mínimo De prestación De servicios Ninguno Desde el primer día Se puede solicitar Esta excedencia voluntaria Por agrupación familiar Tiempo mínimo Que podemos estar En esta excedencia Dos años Tiempo máximo Aquí sí Hay diferencia 15 años ¿Vale? Ya vemos que la excedencia voluntaria Por interés particular No hay máximo Aquí sí El mínimo es igual Dos años El máximo Aquí es 15 ¿Vale? Condición Que antes de finalizar Ese periodo de 15 años Hay que solicitar La vuelta al reingreso Al servicio activo ¿Vale? ¿Qué ocurre Si no lo solicitamos Antes de que finalice El plazo De los 15 años? Pues que automáticamente Nos pasamos A una excedencia voluntaria Por interés particular Y nos comemos Dos años más De excedencia ¿Vale? ¿Y qué más? Como es una excedencia voluntaria Por interés particular No computa para nada No devengan Ningún tipo de retribución No vale para ascensos No vale para trienios No vale para derechos De la seguridad social ¿Vale? Rapidito Cónyuge que reside En otra localidad Funcional de carrera O personal laboral fijo No hace falta Haber prestado Tiempo mínimo de servicios Mínimo de los años Máximo 15 Antes de finalizar Esos 15 Hay que solicitar El reingreso Si no se hace Excedencia voluntaria Por interés particular Y como es una excedencia voluntaria No computa Para nada Sencillo ¿Vale? Vamos a la siguiente Situación administrativa Como hemos empezado Con las excedencias voluntarias Vamos a continuar con ellas Nos toca Excedencia voluntaria Por prestación de servicios En sector público Regulada única Y exclusivamente En el artículo 15 Del Real Decreto 365 Bueno Hay una pequeña mención En la ley del 84 Pero nos vamos a quedar Solo con lo que dice aquí Fijaros Se procederá Lo primero De oficio O a instancia de parte O sea que no lo puede hacer La administración Nos puede meter La propia administración Directamente En esta excedencia voluntaria O lo puede solicitar El funcionario ¿Cuándo? Cuando se adquiera Un servicio activo En otro cuerpo A escala de cualquiera De las administraciones públicas Salvo que se hubiese Obtenido compatibilidad O sea ¿Qué significa esto? Que un empleado público Un funcionario de carrera Consigue otro puesto de trabajo En el que va a entrar Como servicio activo A trabajar En una administración pública Puede ser la misma U otra distinta ¿Vale? Entonces en ese momento Excedencia voluntaria Por prestación de servicios En el sector público Es una situación Administrativa temporal Mientras se está ocupando Ese nuevo puesto En servicio activo En la misma O en distinta Administración pública El otro puesto de trabajo Se queda en esta excedencia Voluntaria Y siempre se puede Volver a él ¿Cuándo? Cuando ya no se quiera más Estar en ese puesto de trabajo Como funcionario de carrera O personal laboral fijo O cuando se acabe ¿Vale? Se solicita el reingreso ¿Cuándo hay que solicitar El reingreso? Que esto es importante En el plazo máximo De un mes Desde la finalización De ese puesto de trabajo Si no lo solicitamos Desde la finalización ¿Qué ocurre? Excedencia voluntaria Por interés particular Y mínimo dos años ¿Vale? Detalle a tener en cuenta En esta excedencia voluntaria Por prestación de servicios En el sector público Que cuando se está ocupando Cuando se consigue Un nuevo puesto Como interino O personal laboral Temporal No da el pase A esta excedencia voluntaria ¿Vale? O sea que si somos fijos En nuestra administración Pública Y conseguimos Un puesto interino En otra No podemos entrar En excedencia voluntaria O personal laboral Temporal Tampoco podemos entrar En esta excedencia voluntaria Por prestación de servicios En el sector público Y ahora me haréis Una pregunta Como Entonces ¿Cuándo? ¿Vale? Pues un buen ejemplo De este tema Es la promoción interna Fijaros Cuando promocionéis Por ejemplo Del C2 al C1 O del C1 a la 2 El puesto que dejáis Ese puesto de C2 O C1 Automáticamente Cuando hacéis La toma de posesión Del nuevo puesto de trabajo Pasa a estar En excedencia voluntaria Por prestación de servicios En el sector público Y fijaros Que reúne todas las condiciones De oficio Habéis hecho La toma de posesión Automáticamente La administración El puesto que dejáis Lo pone en excedencia voluntaria ¿Por qué? Porque estáis ocupando Servicio activo En otro cuerpo O escala De la misma O distinta administración Pública ¿Podéis volver A ocupar ese puesto De trabajo Que dejáis? Por supuesto Ese puesto de trabajo Lo habéis conseguido Por la superación Del proceso selectivo Con lo cual Es vuestro siempre No lo perdéis En ningún momento Si por alguna causa No podéis continuar En el C1 O en el A2 Por los ejemplos Que ponemos Siempre podéis solicitar El reingreso O la vuelta A ese puesto De trabajo C1 o C2 Que habéis dejado En excedencia Cuando decís A vuestra administración Que no vais a continuar En el puesto de trabajo Que estáis ocupando Como servicio activo ¿Queréis solicitar la vuelta? Oye Plazo máximo de un mes ¿Queréis solicitar la vuelta? ¿Qué no lo haces? Excedencia voluntaria Por interés particular ¿Vale? Excedencia voluntaria Por prestación de servicios Del sector público Espero que esta vez Haya quedado clara Vamos a la siguiente Excedencia voluntaria Excedencia voluntaria Incentivada Regulada Única y exclusivamente También En el artículo 18 Del Real Decreto 365 Por lo cual En estas dos últimas Situaciones administrativas Dejamos el estatuto básico A un lado A mí esta es una De las excedencias voluntarias Una de las situaciones Administrativas Que me gusta estudiar Porque es Se puede estructurar muy bien Lo primero ¿Cuándo se accede a ella? Pues en unos casos Muy concretos Cuando se encuentra Un empleado público En las dos primeras fases De la resignación de efectivos Los seis meses Y los tres meses En la expectativa de destino Durante todo el año O en la excedencia forzosa Da igual como se haya llegado a ella Ya sea desde el pase De la expectativa O por la situación De suspensión de funciones Y la solicitud de reingreso ¿Vale? En esas cuatro fases Se puede solicitar Por el interesado Por el empleado público Puede hacer una solicitud Del pase a esta excedencia voluntaria Incentivada Y corresponde a la Secretaría de Estado Aprobar el pase A esta situación ¿Vale? Es incentivada Entonces Aquí hay algunos matices Lo primero Duración de esta excedencia voluntaria Cinco años Ni más Ni menos ¿Vale? Cinco años en que el empleado público Va a estar fuera de la administración pública Y no va a poder desempeñar Ningún puesto de trabajo En el sector público Bajo ninguna relación Funcionarial o contratual Ya sea de naturaleza laboral O administrativa Y esta frase Nos suena mucho Porque es un copia-pega De la excedencia forzosa ¿Vale? Nos acordamos ahí Si dura cinco años Cuando acaban esos cinco años ¿Qué ocurre? Pues que el empleado público Tiene que solicitar el reingreso ¿Cuándo? Cuando pasen los cinco años En el momento que pase Tiene el plazo máximo De un mes Para solicitar el reingreso Si no lo hace En el plazo de un mes Desde la financiación De esos cinco años ¿Qué ocurre? Algo que ya sabéis Excedencia voluntaria Por interés particular Y mínimo Va a estar dos años Sin ningún tipo de retribución Ni nada de nada ¿Vale? Pero Esta excedencia voluntaria Que solicita el empleado público Cuando está en una de esas cuatro condiciones ¿Se va sin más? ¿Se va con las manos vacías? No Claro que no Unas retribuciones La administración le paga Una mensualidad De carácter periódico Del último puesto de trabajo Excluidas las pagas extraordinarias Y el complemento de productividad Por cada año de servicio Con un máximo de doce mensualidades O sea que por cada año de servicio Una mensualidad que le paga Del último puesto de trabajo Excluidas las pagas extraordinarias Y la productividad Vale O sea que le da una paga Dependiendo del tiempo que lleve Si lleva menos de doce años Por los años que lleve Y si lleva doce o más Pues una paga de doce años Con todo lo que conlleva Y ahí Vamos a dejarlo Un poco De comillas Que el empleado público Se las apañe como pueda ¿Vale? Durante esos cinco años Administración pública Le da una paga Y vale A los cinco años Me solicita la vuelta Y si no lo haces En el plazo de un mes Excedencia voluntaria Por interés particular ¿Vale? Ya veis que es bastante sencillo Esta Esta excedencia voluntaria Porque se puede resumir En cuatro líneas Vamos a seguir Ahora vamos con la excedencia Por cuidado de familiares Regulada en el artículo 89.4 del Trevev Y en el artículo 14 Del Real de Queto 3.6.5 Pero cuidado En el Real de Queto 3.6.5 Nos dice que es por cuidado De excedencia Por cuidado de hijos Y ya está Y se queda ahí Y no ¿Vale? El Trevev amplía A hijos Y a familiares De hasta segundo grado De consanguinidad Así que nos vamos a quedar Con la redacción Que tiene el estatuto básico Vamos con ello Lo primero Los funcionarios de carrera Tendrán derecho A la excedencia Por un plazo Y esto es importante No superior A tres años Para atender Al cuidado De un hijo Ya sea por nacimiento Adopción O acogimiento Permanente ¿Desde cuándo? Desde la fecha Del nacimiento Ahí se puede iniciar La solitud Del cuidado de familiares O desde la resolución Judicial o administrativa Para la adopción O el acogimiento Permanente Desde ahí empieza A computar el plazo De esos tres años ¿Vale? También Para el cuidar Para cuidar Perdón A un familiar Que se encuentre A cargo del empleado público Y hasta segundo grado De consanguinidad Afinidad Que por edad Accidente Enfermedad Discapacidad No pueda valerse Por sí mismo Y no desempeñe Actividad retribuida En estos dos casos Es cuando el empleado público Se puede coger Esta excedencia De cuidados familiares ¿Vale? La duración Ya lo hemos visto No superior a tres años Cada sujeto Cada nuevo sujeto Causante Da inicio A una nueva excedencia Por ejemplo Tenemos un hijo Vemos la necesidad De coger esta excedencia Por cuidados familiares Al año y medio Tenemos otro Y queremos Volver a solicitar Esa excedencia O queremos coger Esa excedencia Desde el principio Con lo cual Finaliza la que teníamos Pone fin A la que teníamos E inicio con la nueva Vuelvo a tener Tres años Con el nuevo hijo ¿Vale? También ocurre Con los familiares En el momento Que los tengamos En nuestra casa Y se encuentren A nuestro cargo ¿Vale? Vamos Con unos matices Nos dice El estatuto básico Que si dos empleados Públicos Generasen derecho Para solicitar Esta excedencia Por cuidados familiares Por el mismo sujeto Causante O sea Por el mismo hijo O por la misma persona Que tenemos en casa A cargo La administración Podrá limitar Su acceso Por las razones De necesidad Del servicio Bueno O sea Que dice Que a los dos A vez Para cuidar A la misma persona Pues mira No Pero más radical Es el real decreto Que dice Que cuando el padre Y la madre Porque nos acordamos Que solo era Por el cuidado De hijos Cuando el padre Y la madre Trabajen Solo uno de ellos Podrá solicitar O poder acceder A este derecho ¿Vale? Yo me quedaría De cara a nuestro examen Con la redacción Que nos da El estatuto básico ¿Vale? Pero que sepa Es que el real decreto También se aplica ¿Vale? El tiempo de permanencia Y esto mola mucho El tiempo de permanencia De excedencia Por cuidados familiares Computa para todo ¿Vale? No percibo retribuciones Porque he solicitado yo El acceso a esta excedencia Pero sí que me computa Para antigüedad Para trienios Para consolidación de grado Para el régimen De seguridad social En tema de la jubilación Etcétera ¿Vale? Mola mucho Porque computa Mientras estás en esta excedencia No cobras Pero por detrás Sí que computa Sobre todo para grado Etcétera ¿Vale? Ojo Hemos hablado Que es un máximo O un plazo No superior a tres años El que se puede estar En esta excedencia Pero ¿Qué ocurre Con nuestro puesto de trabajo? Nuestro puesto de trabajo Se reserva Al menos Hasta dos años ¿Qué significa esto? Que nuestro número De puesto de trabajo El que estamos ocupando Podemos volver a él Exactamente al mismo Al mismo número Si solicitamos El reingreso Antes de los dos años O sea que volvemos A nuestro puesto de trabajo Con las mismas retribuciones Con el mismo complemento Destino Y con el complemento específico ¿Vale? ¿Qué ocurre Si lo solicitamos Entre el segundo Y el tercer año? Pues que Volvemos A la misma localidad Y a un puesto De igual retribución Pero puede ser En el mismo ministerio O en otro Aquí no matiza nada más El estatuto básico ¿Vale? Así que se reserva El puesto de trabajo Al menos dos años Y a partir de esos dos años En la misma localidad Y de igual retribución El puesto que nos asigne ¿Vale? Mientras estamos En esta excedencia Aparte de que Computa para todo También podemos participar En los cursos de formación Que convoque Nuestra administración pública Con lo cual Genial ¿Vale? Ahora Ojo Tenemos que el plazo Dura hasta tres años Pero si antes De la finalización De esos tres años Y aquí ya estamos En el final En el tope final No solicitamos El reingreso Al servicio activo Aunque sea en el último día Si no lo solicitamos Antes de la finalización De esos tres años Pasamos automáticamente Y otra vez igual A la excedencia voluntaria Por interés particular Y ya no son tres Sino que son tres Más mínimo dos Y de ahí en adelante ¿Vale? Nos ha quedado claro Entonces esta excedencia Por cuidar familiares Vale para hijos Tanto por nacimiento Como para opción Como para familiares De hasta segundo grado De consanguinidad Y afinidad Que dependan Del empleado público Y no puedan valerse Por sí mismos Cada sujeto nuevo Da pie a una excedencia Voluntaria A una perdón A una excedencia Por cuidado nuevo Si hay más de un funcionario Que puede generar derecho Con la misma persona Pues se puede limitar El ejercicio El tiempo de permanencia Computa para todo Aunque no percibo retribuciones Puedo participar En los cursos de formación Y mi puesto de trabajo Se reserva al menos dos años Luego Localidad Igual retribución ¿Vale? Y por último Si no solicito El reingreso Antes de esos tres años Excedencia voluntaria Por interés particular Seguimos Ahora vamos a ver Dos excedencias Que son prácticamente Iguales En sus características Las tenemos reguladas En el artículo 89.5LV Y 89.6 Es la excedencia Por razón de violencia De género Y la excedencia Por razón de terrorismo Vale Vamos con la primera Excedencia por razón De violencia de género Para las mujeres Funcionarias Que por razón De violencia de género Hayan sido víctimas De la misma Y para hacer efectiva Su protección O su asistencia Social integral No hace falta Haber prestado Tiempo mínimo De servicios En la administración O sea que desde el primer momento Se puede conceder Y no hay necesidad De un plazo de permanencia Mínimo en la misma O sea que Sí que hay unos plazos Que hay Pero en cualquier momento La empleada pública Puede volver a su puesto de trabajo Vamos con las características Que nos pueden preguntar En el examen La primera Durante los seis primeros meses Hay reserva de puesto de trabajo O sea el número de la plaza Además computa para todo Durante este tiempo Antigüedad Granos Grado Trienio Seguridad social Etcétera Este plazo de seis meses Se puede ir ampliando Por resoluciones judiciales De tres en tres Con un máximo de 18 ¿Vale? Seis meses Se amplía de tres en tres Con un máximo de 18 Retribuciones Retribuciones Va a cobrar Las retribuciones íntegras Y las prestaciones Por hijo a cargo Sí corresponden Durante los dos primeros meses ¿Vale? Y estas son las condiciones Solo para las funcionarias No hay tiempo mínimo de servicio No hay tiempo mínimo de permanencia Seis meses Ampliable de tres en tres Con un máximo de 18 Los dos primeros meses Retribuciones íntegras Y aquí lo dejamos ¿Vale? Vamos a la siguiente Que es la excedencia Por violencia Terrorismo Y es exactamente igual Solo que los funcionarios Aquí vale todo Que hayan sufrido daños físicos O psíquicos Como consecuencia De la actividad terrorista Pero tiene que estar Reconocido por el ministerio interior O sentencia judicial firme Las condiciones Exactamente iguales Seis meses Ampliable por un máximo De 18 De en plazo de tres en tres O sea Seis meses Ampliable en tres meses Con un máximo de 18 Los dos primeros meses Retribuciones íntegras Y en ambas excedencias En cualquier momento Los empleados públicos Pueden volver a su puesto de trabajo Y salir de la excedencia Vamos ahora A por la última De las situaciones administrativas De este vídeo La suspensión de funciones Regulada en el artículo 90 del EVEP Y en los artículos 20, 21 y 22 Del Real Decreto 365 Como nos hacen falta Cosas de las dos Para entenderlas Vamos a hacer un mix Y nos vamos a hacer Nuestro pequeño resumen Lo primero Un funcionario Declarar la situación De suspensión de funciones Quedará privado Del ejercicio De sus funciones Y de todos sus derechos Y además No podrá prestar servicios En ninguna administración pública Ole Y hasta aquí ¿Vale? Prestar servicios En ninguna administración pública Eso sí La suspensión de funciones Puede ser provisional O firme Vamos a hacer Nuestros pequeños cuadraditos De resumen La primera La provisional Puede acordarse Preventivamente Durante la terminación Del expediente disciplinario O judicial Esta suspensión provisional No puede exceder De seis meses Salvo paralización Imputable al interesado ¿Vale? ¿Qué va a percibir Un empleado público Que está en una suspensión De funciones provisional? Pues aquí Mucho cuidado Porque nos tenemos Que ir al artículo 98.3 Del EVEP Y nos olvidamos Completamente Lo que dice El Real Decreto 365 El artículo 98.3 Que estamos dentro Ya del título Del régimen disciplinario Dice que el suspenso provisional Va a percibir Durante el tiempo Que esté Las retribuciones básicas Y las prestaciones Familiares por hijo A cargo Que le correspondan O sea Básicas Y pf Nos olvidamos Nos olvidamos Completamente Lo que dice El Real Decreto Durante el tiempo Que esté en provisional Va a cobrar eso Pero si la sentencia No pasa a ser firme Si el suspenso En funciones No pasa a tener Una sentencia firme ¿Qué ocurre? Bueno Imaginaos que tenemos Una persona Que lo tenemos En suspenso provisional Durante cuatro meses Por la tramitación De un expediente disciplinario Durante esos cuatro meses Está percibiendo Retribuciones básicas E hijo a cargo Bien Ha salido inocente ¿Qué tiene que hacer ahora La administración Con esta persona? Lo primero Devolverlo automáticamente A su puesto de trabajo Esos cuatro meses Considerarlo como servicio activo En todo momento Y el reconocimiento De los derechos económicos Que le hubiesen correspondido Como servicio activo ¿Esto qué significa? Que ha estado cobrando Básicas y pf Y tendría que haber estado Cobrando básicas Y todas las complementarias Y lo que le corresponda Entonces hay una diferencia De haber De lo realmente percibido A lo que tenía Que haber percibido Entonces la administración En este momento Aparte de volver a su puesto de trabajo Tiene que pagarle La diferencia De lo que ha cobrado Con lo que realmente Tenía que haber cobrado Si vamos a la otra parte Que es la suspensión firme Continuamos con las retribuciones Ocurriría todo lo contrario Esta persona Que la tenemos En cuatro meses De suspensión provisional Ya le hacemos Una suspensión firme En la suspensión firme No se cobra Absolutamente nada ¿Vale? Y no se puede trabajar En ninguna administración pública Entonces ¿Qué tiene que hacer La administración ahora Con este empleado público Al que le está pagando Las básicas y las PF Si le correspondían? Solicitarle la vuelta Porque en la suspensión firme No hay retribución Con lo cual Yo te he estado adelantando Un dinero Que no te corresponde Vuelta ¿Vale? La única cosa buena Entre comillas Es que el tiempo Que has estado En suspensión provisional Vale para la pena De suspensión firme ¿Bien? Bueno, pues es una condena Que además En su firme Se impone por sanción Criminal o disciplinaria Determina como tal La pérdida del puesto de trabajo Si o si O sea, pierdes el puesto de trabajo Tu número De puesto de trabajo Salvo O excepto Que la sanción disciplinaria Sea inferior a seis meses ¿Vale? Como habíamos visto Que la provisional Era un máximo De seis meses Si es la sanción Es firme No hay pérdida del puesto de trabajo Cuando es inferior a seis meses ¿Vale? Una cosa También a tener en cuenta La suspensión firme Por sanción disciplinaria No podrá exceder De seis años Esta es una típica Pregunta de examen ¿Vale? La suspensión firme Por sanción disciplinaria No podrá exceder De seis años La provisional Seis meses La máxima en firme Seis años Bien Ahora Nos han condenado O han condenado A esta persona Que además Ha tenido que devolver El dinero en los cuatro meses A una sanción De dos años Bien Pasado Llega Estamos al punto De dos años ¿Y qué tiene que hacer Esta persona? Querrá solicitar Querrá volver Al servicio activo Bueno Pues antes Y esto es muy importante Antes de la finalización De esos dos años Con un mes De antelación Tiene que solicitar La vuelta al servicio activo Si no lo hace En el plazo De un mes Antes de finalizar El plazo ¿Qué ocurre? Como en todas Las situaciones administrativas Que hemos visto Si no solicitas En plazo La vuelta Te vas a una excedencia Voluntaria Por interés Particular ¿Vale? Guay Guay No Pero bueno Dos años Que te puedes comer ahí Si no solicitas Si no solicitas La vuelta Una vez solicitado El reingreso Al servicio activo Y esto Nos acordamos también Del vídeo anterior De la excedencia Forzosa ¿Qué ocurría? Si en suspensión De funciones Se nos termina El plazo Está a punto De terminar el plazo Solicitamos la vuelta Al reingreso Al servicio activo Pero la administración En un plazo Máximo De seis meses No nos pone En un puesto De trabajo ¿Qué ocurre? Nos vamos A una excedencia Forzosa Hasta que nos encuentren Un puesto de trabajo A nivel nacional Y a participar En todos los cursos Y concursos Que tengamos ¿Vale? Con lo cual Firme No puede superar Los seis años Se pierde El puesto de trabajo Salvo que no supere Los seis meses Hay que solicitar La vuelta Con un mes De antelación A la financiación Del plazo Si no Nos vamos A una excedencia Voluntaria Por interés Particular Y una vez Vuelta Al servicio activo Si la administración Perdón Una vez solicitada La vuelta Al servicio activo Si la administración No nos ha contado Un puesto de trabajo En el plazo De seis meses Nos vamos A una excedencia Forzosa ¿Vale? Pues aquí terminamos La última Las situaciones Administrativas Bien Pues ya damos Prácticamente Por finalizado El vídeo De las situaciones Administrativas Solo me queda Por deciros Un par de cosillas La primera Es un consejo Y es ¿Qué situaciones Administrativas Mínimas Me llevaría yo De cara al examen? ¿Vale? Porque entiendo Perfectamente Que son trece Situaciones Administrativas Es muy difícil Aprenderse Todas sus características Y a veces También es muy difícil Saber cómo Conjugan O juegan Entre una de ellas Y cómo va el pase De una situación A otra ¿Vale? Las mínimas Que yo me llevaría Sería La primera Y la más importante Para mí Los servicios especiales Porque lo preguntan En todos los exámenes El listado que tienen Entrevés De los servicios especiales Lo preguntan De todas las formas posibles Así que Esa sí o sí Luego La excedencia forzosa La excedencia voluntaria Por interés particular Y la excedencia voluntaria Por agrupación familiar ¿Vale? Aquí tendríamos Cuatro las más importantes Y ya me iría al final Y me cogería Excedencia por razón De violencia de género Que es muy simple Y también la preguntan Y la suspensión De funciones Como juegan muchas veces Con la profesionalidad definitiva Y las temporalidades Que tiene Eso sería el mínimo Especiales Forzosa Interés particular Agrupación familiar Violencia de género Y funciones ¿Vale? Aquí os dejo mi consejo Y ahora Para finalizar Y así que del todo Me gustaría plantearos Un pequeño ejercicio ¿Vale? Os voy a poner en pantalla Seis situaciones administrativas Realmente Seis pequeñas definiciones Que tiene cada situación administrativa Y con esa frase Me tenéis que decir A qué situación administrativa Corresponde La primera El periodo de permanencia De dos años Y un máximo de 15 La segunda Durante las dos primeras fases De la reasignación de efectivos La tercera Cuando accedan A la condición de diputado O senador De las cortes generales Otra El cónyuge Que reside en otra localidad Por haber tenido O estar desempeñando Un puesto de carácter definitivo Como funcionario O laboral fijo ¿Vale? La quinta Es No podrá exceder De seis años Y la última Es Tendrá una duración De cinco años E impedirá desempeñar Puestos de trabajo En el sector público Bien Pues con estas pequeñas Definiciones Me tenéis que decir A qué situación administrativa Pertenece cada una Dad la pausa Lo pensáis un momento Y las corregimos enseguida Bien La primera de ellas El periodo mínimo De dos a quince años Corresponde a la excedencia Por cuidados familiares Las dos primeras fases De la reasignación de efectivos Es un clásico Servicio activo Cuando accedan A la condición De diputado O senador De las cortes Servicios especiales ¿Vale? Cónyuge Reside en otra localidad Funcionera de carrera O laboral fijo Excedencia voluntaria Por agrupación familiar No puede ser de seis años La última que hemos visto La suspensión de funciones Y luego Tendrá una duración De cinco años E impedirá desempeñar Puestos en el sector público Excedencia voluntaria Incentivada Ahora sí Ya terminamos el vídeo Ya os dejo La paliza Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Nos queda nada Para terminar El texto refundido Del estatuto básico De empleado público Hasta otra